muy buenos días queridos estudiantes del colegio san agustín en especial a los chicos del sexto grado vamos a empezar el día de hoy con un tema muy importante que se relaciona mucho con un tipo de texto es bueno más que todo un texto discontinuo vamos a ver de manera progresiva y espero que estemos atentos ante esta explicación muy bien tenemos los acuerdos de convivencia observamos atentamente las diapositivas mantenemos la concentración alumnos del sexto grado debemos estar atento a las explicaciones de este momento bien tenemos ahí el tipo de texto que les dije hace un momento ya bueno nos encontramos primeramente sé que nuestros ojitos van a las imágenes sin embargo aparentemente hay una especie de desorden pero no es así tenemos en la parte central un libro abierto verdad tenemos en la parte central un libro abierto bien después de ese libro abierto hay flechas que salen de ese libro sin embargo también cuenta con un título ya el título que está en la parte central y que en estas características con estas características siempre vamos a encontrar en la parte central al título ya y dice cuento y del cuento vamos a hablar de lo que son sus características sus partes y sus títulos bueno títulos de algunos cuentos bien sin embargo estas características partes y títulos digamos que son este son como ideas principales no porque de ahí se reparten otras ideas más después de ellas entrelazadas con flechas ya entonces de estos tres puntos acerca del cuento vamos a ver en este momento en este cuadrito características tenemos tres características se refiere a los personajes de un cuento al tiempo que se da se desarrolla el cuento y el lugar verdad dentro de partes tenemos un inicio un nudo y desenlace también tenemos los títulos bueno hay muchos títulos de cuentos solamente en este momento voy a poner dos y también tenemos que nos da una moral y nos da una enseñanza verdad cada lectura que nosotros vamos vamos este digamos leyendo muy bien puede decir que es un organizador visual pero o un organizador este gráfico pero tiene un nombre verdad ustedes saben que hay mapas mentales hay mapas conceptuales pero este tiene sus propias características si te das cuenta no tiene enlaces digamos características son los siguientes o las partes las partes son los siguientes a continuación los títulos no simplemente se entrelaza con flechas y te da digamos el título del tema o del subtema a la que te lleva tiene una especie medio de flechas entrelazadas y todo eso pero de todas maneras es muy importante tener esta o elaborar ese tipo de organizadores nos ayudan a comprender mejor un texto entonces en este día vamos a aprender lo que es el mapa telaraña de la competencia lee diversos tipos de textos escritos tenemos la capacidad obtiene información del texto escrito y el propósito debe ser al realizar sus fichas ustedes identificar información explícita que se encuentra en un mapa telaraña muy bien aquí tenemos la definición de lo que es el mapa telaraña es un organizador gráfico que muestra cómo las categorías de un tema se relacionan con sus subcategorías tenemos también las partes de un mapa telaraña ahí está el concepto principal te acuerdas de que te mostré un libro que estaba en la parte central y dice ahí va en el centro de la tela araña viene a ser el tema también tiene imágenes puede acompañar al concepto principal a las categorías o subcategorías bueno cuando hablamos de categorías se puede referir a las ideas principales la subcategoría de las ideas secundarias bueno los enlaces son representados por una línea relación a las categorías con subcategorías son las categorías son una división establecida al clasificar un concepto vendrían a ser las ideas principales como les dije hace un momento la subcategoría son también una división pero de menor jerarquía que la categoría que la categoría vendría a ser las ideas secundarias cuáles son las características de un mapa telaraña organizador gráfico que no incluye palabras de enlace entre conceptos el concepto principal se encuentra en el centro de la telaraña las relaciones que presentan son jerárquicas qué quiere decir bueno hay un orden de ideas verdad una tiene digamos un poco más de peso y la otra menor hablando de ideas verdad ideas principales ideas secundarias o categoría o subcategoría se refiere a eso al orden jerárquico muestra en que algunas categorías se relacionan con sus subcategorías no son características de un mapa de tela de araña o tela araña muy bien acá tenemos por último otro ejemplo más de un mapa telaraña si te das cuenta solamente son palabritas no requiere mucha aglomeración de información no requiere de conceptos simplemente entrelazar ideas que salen de un punto central a la cual llamamos el título o el tema o la temática del mapa telaraña ya chicos no se olviden vean estas características en la ficha también se encontrarán nuevamente con estas imágenes ustedes podrán analizar y responder sus preguntas de acuerdo a lo que manda la actividad del día de hoy muy bien chicos hoy aprendimos acerca del mapa telaraña lo aprendemos a través de organizadores las dificultades que tuvimos ya lo vamos a ver en las clases virtuales o en el desarrollo de sus fichas obviamente que nos sirve para la vida cotidiana porque nos va a ayudar a reducir la información y a tener mejor las definiciones a entender mejor también un texto muy bien chicos que Dios les bendiga en este día descarguen sus fichas y a desarrollarlas y a presentarlas puntualmente gracias chicos